Yo les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Autohistoria de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este martes 6 de febrero de 2018. Seguimos estudiando los proverbios de Salomón, sabiduría práctica para ser feliz. Y al día de hoy el título del devocional es este, La peor de las necedades, Proverbios 9, 1 al 6. En este pasaje encontramos un promocional más de la sabiduría. Todo el capítulo 8 fue de esa manera, como si quisiera convencernos el proverbista de la importancia de vivir con sabiduría y de esa manera prepararnos para todo lo que nos va a decir a partir del próximo texto. El proverbista sigue con la figura literaria de la personificación, pero ahora no es la sabiduría quien nos habla en persona, sino él mismo y nos presenta la sabiduría como una belleza perfecta y nos hace ver lo absurdamente necio que resulta rechazarla. Se trata de una reiteración de lo que hemos dicho ya al respecto, pero si lo repite la Biblia tan insistentemente debe ser porque es necesario. Dios no nos habla al tanteo, como dicen por ahí, sino que nos conoce bien. Sin embargo, insisto, se trata de una especie de introducción a todo lo que nos va a decir 31 capítulos en el libro de Proverbios y a partir de este capítulo 9 y los siguientes versículos, no estos primeros del 1 al 6, sino los que siguen, tiene muchas, muchas enseñanzas prácticas de diversos temas de nuestra vida, pero ahora nos está preparando diciéndonos que la sabiduría es muy importante. Por eso leamos los versículos 1 al 6 del capítulo 9 y permítanme dar una breve enseñanza en cada caso y después puntualizaremos la enseñanza más importante. Número 1. La sabiduría edificó su casa, labró sus siete columnas. Aquí nos quiere decir que la sabiduría está bien edificada, firme y es hermosa. Esto de asunto de las columnas era una expresión que hablaba de belleza, belleza arquitectónica. Entonces nos quiere decir que así es la sabiduría. Versículo 2. Mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Se trata de un banquete preparado para el ser humano. No falta nada, es como un buffet delicioso. Así dice el proverbista que la sabiduría está preparada para recibirnos y para darnos sabiduría, por supuesto. Versículos 3 y 4. Envió sus criadas sobre lo más alto de la ciudad, clamó. Dice a cualquier simple, ven acá, a los faltos de cordura, dice. Y bueno, ahorita leemos lo que les dice, pero por lo pronto nos enseña este pasaje que se dispone accesible la sabiduría para todo ser humano. Es una invitación abierta, proclama su oferta a todos. Mandó sus criadas para que nos invitaran, dice así. Versículo 5. Venid, comed mi pan y bebed el vino que yo he mezclado. Se trata de una propuesta exquisita para saciar nuestra necesidad y gusto personal. Y versículo 6, para terminar esta lectura. Dejad las simplezas y vivid y andar por el camino de la inteligencia. Se trata de una invitación a dejar la clase de vida inútil y aceptar una clase de vida superior, una vida verdadera. La propuesta es un estilo de vida integral, donde los principios sabios ayudan al ser humano a elegir bien en cada circunstancia. Puntualicemos algunas de las enseñanzas entonces. En primer lugar, la sabiduría es un extraordinario tesoro que se ofrece a todos los seres humanos. Se trata de algo bello, bueno y sabroso. Es decir, que no se trata de una aburrida religión o una experiencia tediosa de conocimiento, sino de algo extremadamente agradable. Es muy triste, pero en el mundo religioso muchas personas han inventado y algunos se lo han creído, que la religión o la fe o el caminar con Jesús es aburrido, es triste. Pero no, aquí se nos dice que la sabiduría, que ya hemos dicho que la sabiduría es creer en Dios, seguirle, obedecer sus mandamientos. Pero, y esto nos dice el proverbista, es bello, porque nos habla de columnas y es sabroso, nos habla de un banquete que prepara para nosotros, nos habla de belleza también. Así que se trata de algo bello, bueno y sabroso. Además, se trata de una bendición accesible a todo ser humano. Es decir, que una vez más nos dice que no es sabio quien no quiere ser sabio, porque Dios nos ofrece serlo si estamos dispuestos a seguir sus principios y valores a todos los seres humanos. En su palabra nos dice el camino, solo es cuestión de decidir andar por ahí. Así es que, en primer lugar, la sabiduría es un extraordinario tesoro que se ofrece a todos los seres humanos. En segundo lugar, la sabiduría es una vida que no conviene rechazar. Se trata de una invitación a experimentar una vida superior, ya dijimos. Es decir, una vida plena y feliz basada en principios de conducta que la palabra de Dios nos enseña. Se trata de una oferta que no es conveniente rechazar. Leamos otra vez como dice el versículo final. Dejar las simplezas y vivir, y andar por el camino de la inteligencia. Así dice el verso 6. Y cuando habla de simplezas, se refiere a una vida mediocre que sigue la corriente de los demás, que es rutinaria y consensual, que no trasciende ni logra plenitud. Cuando fui a la universidad, a mi primer año, mi primer semestre, en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Chihuahua, un maestro ahí que quería introducirnos a todos en el proyecto del Plan Estudios, y que cuando nos conociéramos alumnos unos a otros, no éramos muchísimos de nuevo ingreso, éramos bastante pocos porque no había muchos alumnos en esa facultad, pero nos reunimos y nos hizo escribir en una hoja de papel nuestro epitafio, que queremos que diga nuestra tumba antes, lo decidimos antes de morir, para que se ponga cuando morimos. Y nos hizo el trabajo de que, la dinámica de que cada quien diera su hoja a diferentes personas, al fin de cuentas no sabía quién tenía, no sabías quién tenía tu hoja, había que leerla y alguien debía contestarte, un voluntario debía contestarte alguna cosa. Y quiero señalar solamente el caso de un compañero que dijo que en su epitafio debe decir algo como esto. Aquí ya se fulano de tal que nació como todos, vivió como todos, amó como todos, odió como todos, sufrió como todos, fue feliz como todos, algo así debía decir, y murió. Y entonces alguien le contestó, pues te olvidaremos como a todos, Manu, porque fuiste uno del montón. Bueno, se trata de una oferta, la sabiduría, para vivir de una manera diferente, extraordinaria, rechazar esta oferta es una necedad. Y en tercer lugar, justamente para puntualizar eso que acabo de decir, la peor necedad es rechazar la invitación de la sabiduría. Recordemos que hemos dicho que esto de ser sabio tiene que ver con obediencia a los preceptos de Dios. Y en resumen podemos hablar de lo siguiente. Sabiduría tiene que ver con la capacidad para reconocer nuestra necesidad de conocimiento y sabiduría. Es decir, que la soberbia y la suficiencia son una necedad. Tiene que ver con la capacidad de seguir consejos. Ser sabio tiene que ver con la capacidad de seguir consejos. Despreciar la experiencia de otros y pretender seguirse solo a uno mismo es una insensatez. Yo digo que quien no confía en nadie, no tiene mentoría, no admira a nadie y se sigue solo a sí mismo, es como el perro que persigue su cola porque cree que es otro perro, ¿no? Así de ridículo es alguien que solo se sigue a sí mismo y eso es una locura. Sabiduría tiene que ver con fe para entender que los planes de Dios para nuestra vida son lo mejor. Ahora bien, hay un ejemplo en la Biblia de un joven rey que tuvo una gran oportunidad para ser sabio y tener éxito en la vida y que sin embargo escogió el camino de la necedad. Su historia se encuentra en 1 de Reyes 12, 1 al 19 y en 2 de Crónicas 10, 1 al 19. Se llamaba Roboam y es el hijo de Salomón y llega al trono, llega a ser rey justamente cuando su padre, el más sabio de los reyes que ha existido, muere. Y Roboam ocupe el lugar de su sabio padre. Su sabio padre es el que escribió este libro justamente que estamos estudiando ustedes y yo. El pueblo, el pueblo de Salomón, ahora el pueblo de Roboam, el pueblo hebreo, le pide a Roboam, este nuevo rey joven, que sea misericordioso y le rebaje los impuestos que su padre les había dado. Les dijo, tu padre nos agravó con demasiados impuestos y sé bueno tú con nosotros. Él les pide que le den unos días para pensarlo y en esos días consulta a los consejeros de su padre, a los de la edad de su padre y viejos maestros, mentores de su padre, hombres experimentados y sabios. Y le dejaron responderle conforme a su solicitud, sé bueno con ellos, échatelos a la bolsa. Estoy parafraseando muy libremente el asunto. Échatelos a la bolsa, diles que sí vas a hacer eso, que sí vas a bajar los impuestos. Y hazlo de hecho. Total, tu padre te dejó una gran fortuna, una gran riqueza. Trátalos bien y diles que sí y se te rendirán y serán tus súbditos para siempre. Pero él no le gustó el consejo de los viejos y consultó a sus amigos, los jóvenes de su edad, a los que crecieron junto con él, chamacos iguales que él, iguales de irresponsables que él, iguales de necios que él, iguales de inexpertos que él. Y ellos le dicen que le responda con rudeza, que los amenace. Mire, miren, déjenme leo lo que le dijeron ellos y lo que él les dice conforme a lo que le aconsejaron los jóvenes. Y no oyó el rey al pueblo porque era de signo de Jehová. Y dice, acá está, dice, y les habló conforme al consejo de los jóvenes diciendo, mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, más yo os castigaré con escorpiones. O sea, los amenazó con esa teoría de que si le dan la mano, se agarra el pie y esas cosas, de que hay que tratarlos con rudeza porque si no se levantan. Esa teoría, ese tipo de liderazgo maquiavélico, que no es el liderazgo que nos enseña la sabiduría de Dios. Bueno, ¿qué pasó con esto? Por causa de esto que hizo Roboam, el rey no se dividió. Y él es muy famoso por ser un rey débil y falto de sabiduría. Así que este es un ejemplo perfecto y contundente de la enseñanza de hoy. Seamos sabios. No cometamos la más grande necedad de rechazar la sabiduría que viene de Dios. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrármelo el día de mañana. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!